Bienvenidos como siempre, razoneros, a un nuevo video de Noticias AC Milan, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta para ustedes. Y hoy tenemos un nuevo video, como siempre, muy buena información sobre el AC Milan, por lo cual comencemos con todo este video. Arranquemos como todos los videos dejando un buen like si eres un verdadero fan del Milan y vamos con la informazado. Tenemos lo que se habla de ese partido que hay que jugarse ese Inter-Boloña que falta para que esté a la par toda la zona alta de la tabla a nivel de partidos jugados y se dice que se va a jugar a final de temporada, o sea que puede ser un partido que lo defina todo o que no valga para absolutamente nada. Porque como sabemos, si a lo mejor el Milan llega a ese partido ya con más de 4 puntos de ventaja sobre el Inter, pues el Milan ya será campeón, o a lo mejor el Napoli o quien sea. O sea, veremos qué pasará al final, cuándo se juega y cuál será la fecha, pero sí es verdad que puede ser muy determinante cuándo se juega ese partido entre ambos equipos. Alguien comentó de que sería muy interesante si el Milan llega ya campeón en ese partido y pues simplemente van los fans del Milan a este encuentro, al estadio, para quitarle en la cara el escueto a los del Inter. Sería algo realmente bastante épico, pero bueno, calma y a ver cómo va. Antonio Vitiello informa que Tonari también tiene fiebre, no es COVID, simplemente es pues fiebre y ya está, y que puede estar en riesgo su participación contra el Caliari. Yo creo que por fiebre el día de hoy, ayer, no me parece que sea suficiente para bajarse del partido. Si la fiebre era mañana o el mismo sábado, pues ok, pero creo que le da tiempo para recuperarse y estar disponible para el partido contra el Caliari. En cuanto a Oliver Giroud y Lazzetich, ambos están perfectos y ya entrenando totalmente con el equipo, lo cual es algo muy positivo para tener recambio en la zona ofensiva, aunque bueno, también está muy bien ver a Ibrahimović desde el arranque. Marco Divello va a pitar el partido entre el Caliari y el Milan de este próximo sábado en Sardeña, y bueno, esperamos que haga un gran trabajo y que el arbitraje brille por su ausencia. Le ha sido llamado para la clasificación al Mundial con Portugal. Como sabemos, tiene esa llave muy complicada contra Turquía y luego la ganadora entre Italia y Macedonia. Y bueno, vamos a ver cómo va. Yo obviamente voy con el lado de los italianos. Esperemos que mi media patria pueda pasar, porque aparte quiero ir al Mundial. Y si no va ni Italia ni Venezuela, pues obviamente no voy a poder ir a apoyar a nadie, por lo cual no voy a ir. Y bueno, si Italia va, me lo voy a pensar. Esperemos que sí, va a ser muy complicado. Tiene un ataque realmente absurdo Portugal con Leao, Cristiano, Jao Félix, Guedes, Bernardo Silva, Bruno Fernández. Esa es una locura. Pero bueno, esperemos que la Turquía se pueda bajar a Portugal y luego Italia se baje a Turquía y ya está. Informan medios de Milán que ya desde el primero de abril estaremos al 100% de la capacidad en los estadios en cuanto al público y de los partidos. Lo cual es algo muy bueno, sobre todo para mí que yo voy a estar presente en algunos juegos como puede ser contra Torino, Inter y Fiorentina. Y bueno, obviamente un estadio al full es algo muy emocionante para los jugadores, para el equipo y también es muy bueno a nivel económico. Y a nivel de espectáculo también, porque así también la gente canta más y se ve el más bonito siempre, un estadio lleno con todos sus fans apoyando a muerte. Tenemos una foto interesante que ha publicado Jesse Lingard, como sabemos el actual jugador del United, que está aquí en Milán y pues se vio con Ibra, estuvo en el Duomo y pues realmente saltan un poco las alarmas sobre un posible fichaje. Yo creo que Lingard es un nombre que ha sonado para el Milán y que aún podría sonar. Veremos si se puede dar. Yo creo que no es un mal jugador y que de recambio no me disgusta. Pero bueno, creo que el Milán tiene que buscar sobre todo titulares es que estén listos para jugar desde el próximo verano con todos, no recambio. Porque para mí recambio más o menos lo tenemos, pero creo que un 10, un extremo derecho, hay que traerlos de primer nivel para que sean titulares de este equipo y que ya no lo sean ni Brahim ni Mesías, que no son para mí suficientemente buenos para lo que es el resto del equipo. Hoy tuvimos una presentación de un libro que pues solamente es parte del mundo del Milán donde estuvo presente gente como Calabria, como Pioli y algunos históricos como también puede ser Ancelotti, medio pues una llamada online y también Gagliani, el mismo Gagliani comentó sobre Pioli lo siguiente. Aparte del escueto, le deseo a Pioli que pueda ser el quinto entrenador del Milán en ganar la Champions League. Y bueno, es un objetivo muy complicado, pero tampoco imposible. Obviamente esperemos que eso se pueda llegar a dar en el cabo de los próximos años. Obviamente soñar no cuesta nada. Ahí tenemos también pues las imágenes de otras personas que estuvieron presentes como por ejemplo Ancelotti que también comentó que estamos en un gran momento de la temporada y muy decisivo y que el Milán está bastante bien posicionado y pues le desea lo mejor. Grande nuestro ex entrenador Carletto que aún no sigue bancando y que también le mandamos las mejores vibras en la Champions con el Madrid. Tenemos esta pues pintura en la panza del hijo de Teo Hernández que está creciendo, pues realmente la de su novia Zoe que se ha dibujado pues a su hija con la camiseta de Teo del Milán. La verdad que es muy lindo, muy tierno. Y bueno, obviamente le deseamos a Mateo que tenga una muy linda vida con su hija y su familia aquí en Milán. Caloulu ha sido llamado para la convocatoria de Francia con la Sub-21 y bueno, esperemos que le vaya muy bien. Obviamente aún no está para la principal, aparte porque hay mucho nivel con Varane, con Kimpembe, entre otros. Pero de pronto temprano creo que va a llegar también a la selección principal de su país como lo está Teo y Mañan. Calcio Finanza informa que Milán se va a llevar exactamente 46.98 millones de euros por participar en esta Champions League. Así que de verdad, pues bueno, un dinero muy bueno que va a ser recontraútil para usar el próximo mercado de traspasos. La caceta confirma lo que decía de Cachemercato.com y es que la segunda opción, el plan B, a Botman, ese jugador Milenkovic de la Fiorentina. Como sabemos, se ha rumoreado bastante sobre él. Pero ahora mismo Botman es el principal objetivo del Milán y el que más quieren traer. Pero por temas de precio, de negociaciones, de la lesión que tiene, todo se puede complicar, aunque se complique el Milán va a ir por Botman, pero en el peor de los casos, que vaya mal, Bidenkovic sería la segunda opción. Y bueno, me parece la verdad que una segunda opción, realmente en un muy buen nivel, que me gustaría, pero Botman sí sería para mí el más ideal. Fikero Tomori no ha sido convocado para la selección inglesa, lo cual me parece una locura. O sea, creo que no sé si sea el mejor central inglés actual, pero está en un nivelazo y mejor que Maguire lo es. Pero bueno, obviamente los ingleses viven en un mundo paralelo que nada más valoran lo que está en su propia liga y poco más. El Milán suspende su actual patrocinio con la marca de apuestas Fombert por el tema que son por parte de Rusia y todo esto. Y bueno, me parece obviamente una pena, porque no me parece justo darle juicio negativo a todo lo que sea ruso, a la gente y a marcas rusas. Porque al final, por ejemplo, Abramovic, el dueño del Chelsea, no tiene culpa de lo que ha pasado en Rusia ni lo que está haciendo su presidente. Son gente que simplemente tienen la nacionalidad, por lo cual, si yo mañana, pues no sé, Maduro de Venezuela ataca, no sé, Suecia, no es culpa mía. O sea, yo como venezolano no tengo nada que ver, ya que es una tradición del gobierno y de política. Por lo cual, creo que hay que saber separar esto y no perjudicar a todo un país o a marcas de un país. Vamos con los saludos para los papuchos que me han sido en mi Instagram, no solo para el señor Nicolás Carrizo, para Lisandro Tomás, para Francesco Ríos, para Luis Contreras, para Johnny Alexander y para Jennifer, no solo para todos ustedes. Y si quieres, como siempre, se quedan en el canal, se ven en mi Instagram, que es Pipo York. Y bueno, gente, muy feliz, la verdad, con las noticias del día de hoy. Creo que hay mucho que comentar. Pero bueno, esperemos que todo vaya muy bien. Tengo ya ganas de ver el partido para esperar sumar tres puntos más y seguir ahí peleando por nuestros sueños. Estamos ya en la casilla recta final de la temporada donde se va a definir todo y podemos quedarnos con dos títulos, con uno o con nada. Y bueno, veremos cómo irá. Como siempre, estarán aquí en el canal siempre informándoles el pabucho razonero y nada, se les quiere. Nos vemos como siempre, señores, en un nuevo video, como siempre, en Pipo York. Yo como te lo digo, te lo dice mi amigo Pipo York, aquí con mucho estilo. Lea lo mueve, reguetón, mira mucho tembó, mira cómo lo mueve el campeón portugués. Let's go, en Milán va a ganar. Vibra, luego, va a cambeciar, giró a pipotear. ¡Suscríbete!